hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno mi gente hoy vamos a estar haciendo un vídeo de regando las plantas de mi suegra esta muchachita ha salido bien ama las plantas ella sabe cómo se llaman todas estas plantas ya está anocheciendo esto se llama la oración cita se llama porque ya está como esta niña se va a hacer como se llama realizado permanente pero por el momento a regalar las plantas miren ahí está con la manguera estas son las plantas de mi mami y el jardín digamos o lengua de mi suegra o lengua de suegra miren gente ya va a andar y ve bueno entonces mira estas son bien comunes por ejemplo esa es común ve no sé como se llama clave el clave y ésta no sé fíjate sea esa flor blanca creo que eso está bien bonita no pero quiero ver cuál es común esto a esto esto qué es y mi mami tiene también de esto mira ya vas a ver espérate a esto también es bien común esto tiene fina si esto es una flor creo y eso que no sé cómo se llama antes aquella planta venenosa a aquella si no para todos es venenosa y la leche pica algo así pero dicen que te como de la suerte o algo así no no sé pero bien que aquello si es peligroso por eso lo pusieron allá y porque los pollos no se la comen tampoco los pollos saben también los animalitos saben entonces pero por aquí mira está bien bonita está bien bonita también ve o sea de tener su nombre obviamente de tener su nombre pero si el matito chile me imagino yo esta también es bien bonito de esta colocha y quiero ver pero esto no sé cómo se llama también los hechos los sitios no esto es de la misma venenosa que vos decís venenosa y esto hierva el susto quizás no esto se llama pelo de payaso es como crotón crotón nosotros tomamos una foto y supuestamente decía que se llamaba crotón pero en realidad el crotón es más grueso y hay un hay hay un control que se llama fideo también pero es como más de este color de sólo este color y es recto y este cambio este es como colocho y es como como le dirían colocho y también este fíjate que está nunca visto que he hecho flores igual está y esta es de la misma de aquella y bonito y esta mira a esta es de una que he hecho una flor blanca no si es de otra flor pero bien lechoso y esta está como fila del libro no sé cómo se llama infidelidad se llama algo así y esta no sé antes de la misma que yo no esta es más gruesa este que está el crotón que decían porque es como que le tomamos una foto y salía una de estas y esta que no sabemos cómo se llama ya no está diciendo a mí que es de la suerte dice esta plantita se mira bien bonita a ver qué es sábila lo único que saben y por aquí también hay otro pero mala madre pero esa antes andaba buscando yo pero no no está a ver a mí mira estaba pero está no lo había visto de miren tiene su boladito y no se tiene menos que ahora de esta planta como que el chile se miran y aquí está vamos a regar a que mira pero está a ver cómo se mira como que el palito de coco se mira cuando está un chiquito pero no está así es por ahí está otra también esa es otra es lo que echan las flores a mí tenía un montón de palitos de mala madre a ver qué se hicieron a dónde sí pero tenía más nunca tocando con la jugando con la como se llama allá ve el otro estos gatos se meten a jugar aquí vaya y mira sabes de qué de qué planta es esta está 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 grande echa de aquí de unas flores grandes rojas que ocupan para llevar a los cementerios o a las velas no las han visto no flores mami cómo se llaman las flores que vino a cortar aquel día para llevar a una vela una roja y cómo se llaman pero si son de unas rojas como que son así sí de esas son flor de camarón vamos a buscar ahorita vaya vaya entonces no encontramos la flor de camarón pero si es de una roja y así pero es el ave porque las mucho mi mami ven y que aquí no era así que había bastante aquí se puede esconder uno si va a decir mira ahí está otro gran palo que a ver que este palito que ven aquí es de marañón pero ya se lo ha volado mi mami de marañón y por allá está un racimo de guineo que no es de nosotros pero lo vamos a robar cuando esté bueno oiga mi amor así que si es que las cosas robadas son más ricas pero mira crees que esto va a amanecer mañana así como bien porque va y vaya bueno si la el en cuando ha sido estudiado mañana vaya pero igual en la mañana no creo que lo subas y amanecen mañana y abiertas les vamos a grabar allí cuando ya estén abiertas siento que me viene un pedito pero no no sal igual esta es chula que le dicen no no es chula de antes se abundaban las chulas ya tengo tiempo de no ver esas como son y lo que vamos a regar yo tiene como 4 o 5 días de no llover gente entonces miren que esto se le murieron las florecitas el alborotado calor las vamos a limpiar para llegar mira mira el gato mira el gato donde está mis 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 vaya mira y mira este voladito este monte citó un monte citó que es una florecita amarilla no se ya lo ha visto y no lo cuidamos ni nada y no se seca esto lo sembramos hace años y nunca lo cuidamos aquí si había como un cuadradito pero pero ya no lo cuidamos aquí está la mala madre esto es súper bueno miren gente para la gastritis procurar el cáncer en la gastritis supuestamente pero dicen que es amargo no porque eso esto es del mismo palo de de guayaba hecho una guayaba bien rica se ha hecho chiquitas y así las hechas chiquitas pero si he hecho así que ya no hay nada más mira ya tiene un jugote así perdido lo tiene de cuáles son estos son de sucarón de sucarón son lo bajamos dónde está ahí está ay ya lo vi ese no es de sucarón como que es tronador se mira no es de sucarón como que es tronador te digo no lo vi no no es de sucarón como que es tronador se vea el sabor es de azucarón si no fuera de azucarón me hubiera hubiera sentido trae 6 hoyitos aquí no bien pero porque no lo siento está bien rico no lo siento ácido es que está como ah pues no me estoy equivocando allí está del otro palo de azucarón y se secó y ahorita vamos a empezar ya con la de aquí gente vamos a empezar a regar las plantas les vamos a echar agua así para me mete un poquito para regar a todos y mira ese palo de jocote ve mi mamá me lo sembró ve ya lo viste ese mira ese que está ahí ve hay problemas técnicos mi novia se asustó porque el chorro se desafó y dijo que está pasando aquí ya riego no es ese palito te estaba diciendo mira ajá ese palito de jocote es nuevo mira ahí había un palito que echan unas flores altos es alto pero hecha flores blancas también bien bien bonito esta es esta pensé yo que era la mala madre pero no mira se parece por favor y yo con plantas no me meto porque no sé ahí mi novia la experta yo no sé mira qué bonita esa amarilla ajá ajá te acordás que antes antes crecí en unas plantas ya se perdieron quizás unas plantas así altas y en la punta echaban ajá se apestaban la hoja o había otra bien me acuerdo que en mi niñez jugaba con esas plantas mira esto esto si se le pegaba a uno a los calcetines antes ¿qué había de esto? eso se llama no sé cómo se llama esa flor blanca me gusta ¿por qué? no es eso pero me huele huele no huele no huele hay una flor de unos palitos que huelen bien rico ufa no me vaya a mojar a mi mi amor este chile ha de picar bastante hace picar bueno pero nunca no ha echado y mira este sábila también porque hay una sábila que es así como con bolitos blanquitos no sé pero hay diferentes tipos de sábila pero sábila es sábila no es lo mismo este es que se ha estado haciendo un gran calor la lluvia se se ha alborotado más el calor yo pensé que iba a decir se ha alborotado más la lluvia no es que la lluvia han parado si oye oye pero ahí viene el agua está tronando está tronando está tronando a ver el cielo hasta se asustó el gatito con ese trueno si se quedó se quedó viendo hay otro palito que aquí no había o si pero habían del mismo yo no sé si tu mamá les echaba paquete solo para que se bañen las plantitas pero mira esta flor que decimos nosotros que llevan a los velorios una roja que mi mamá me dice que se llama como flor de camarón hayan del gatito mira tírale agua ahorita 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 va corriendo vaya como les digo no 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 siempre echan flores para no porque los claveles siempre pasan echando flores estos clavelcitos pero eso no mira cual esta de verdad mi mamá es nueva este grano ve esta vez a ver de que es así que ahí anda mi novia ya aquí se van a terminar de regalar la plantita en cuanto tiempo crees que echa marañones ese fue el otro dos años no sé cuantos años y 100 no espera me voy a quitar esta bici para que no la pongan no 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 es el levanto sí que ya va a terminar casi por día de así que no te voy a terminar de jugar y después les va a mostrar como que va a bañar y está la aquí encima no no cerveza botella y bueno mi gente hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video chao